... Tengo el convencimiento pleno... ...de que la actitud de Puigdemont... ...de cualquier otra persona... ...no ha influido para nada en la decisión... ...ellos están bien, están tranquilos, están firmes... ...están en una situación muy dura... ...tampoco se tiene que relativizar... ...no ha influido para nada en la decisión de Puigdemont... ...no acaten... ...és que això és una cosa quasi de lingüista... ...a mi m'és igual... ...si ho voleu podem fer servir... ...si jo hagués de triar la paraula... ...no la triaria aquesta... ...quina se triaria? ...jo crec que podríem dir... ...que van complir... ...amb les ordres... ...del govern espanyol... ...però clar, al mateix temps... ...com que les van impugnar... ...perquè les han impugnat els tribunals... ...clar, la paraula catar em sembla una mica forta... ...perquè penseu que els exconsellers... ...han impugnat el 155... ...com també l'han impugnat... ...em sembla el Congrés, el Parlament... ...i l'han impugnat tothom... ...señor Llarina, podríem quedar libres... ...deixem... ...señor Llarina, podríem quedar libres... ...estamos viviendo con mucho dolor... ...y con mucha indignación... ...no un acto de justicia... ...sino un acto de venganza. Se está buscando una vía de diálogo... ...de pacto, de negociación... ...se ha hablado incluso de la vía escocesa... ...esos son los ingredientes... ...con los que yo tengo que trabajar... ...y esos ingredientes... ...son los de la imposibilidad material... ...de que nadie pueda entender... ...que ahora en Cataluña... ...se va a producir una... ...una revuelta violenta. I en la construcció del futur... ...el més important és el camí que seguim... ...conjuntament amb tots els nostres conciutadans. Volem un país per a tothom... ...i només serà realment per a tothom... ...si tothom se'l pot sentir seu. Volem un país per a tothom... ...i que... ...i que...